Pregúntale a Mac Lechugas Mónica Guzmán pregunta ¿Tienes información nueva sobre Laila BBW? Buenísima pregunta Mónica, supongo que es hora de empezar a llamarla Laila SSBBW Lo digo porque justo acabo de ver una publicación donde ella dice que su meta es llegar a los 200 kilos Y ya está bastante cerca Bueno, por lo menos eso es lo que entendí Estará apareciendo en la pantalla la publicación Y pues tengo entendido que si la modelo supera los 160 kilos se clasifica como SSBBW Al juzgar por todas las publicaciones que ella hace se puede notar un gran aumento Laila publica fotos donde hace comparaciones de su antes y después Actualmente es mucho más grande y pesada Supongo que ella tiene un buen estatus social Ya que en dichas fotos puedes verla viajando por muchas partes del mundo y probando todo tipo de comida Incluso visitó México, más específicamente algunas playas en Cancún Laila es una pionera en nuestra comunidad y una modelo promotora del Body Positive En lo personal es una de mis modelos favoritas plus size y una leyenda viviente si de comer se trata Si quieres saber el peso exacto de ella, fotos y muchísimos videos respecto al tema Te invito a que visites sus redes sociales Puedes encontrarla como arroba BBW guión bajo Laila Y tiene una página web también Laila BBW punto com También tiene su canal en Youtube Puedes encontrarla como BBW Laila Tiene aproximadamente 15200 suscriptores hasta el momento